Oficio de lectura Oración para antes del oficio Abre, Señor, mis labios para que bendiga tu santo nombre. Señor, uniendo mi intención con la que tuviste en este mundo, siempre que hiciste oración a tu Padre en alabanza suya, te rindo el tributo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona, alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos, el Señor está contigo. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ojalá escuchéis oír su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. El Señor está contigo. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Oficio de lectura. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. A quien mar, tierra y astros adoran y obedecen, a quien gobierna el orbe María le sostiene, a quien el sol, la luna y las criaturas sirven, llena de excelsa gracia encierra en sí la Virgen. Feliz y Santa Madre que llevas en tu seno al Creador que rige el universo entero, fecunda por la gracia, por celestial mensaje, el que esperaba el mundo de tus entrañas nace. Jesús, a ti la gloria, nacido de la Virgen, y al Padre y al Paráclito, adoración por siempre. Amén. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Como mirra exquisita has derramado un perfume exquisito, Santa Madre de Dios. Salmo 18 El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día a día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como mirra exquisita has derramado un perfume exquisito, Santa Madre de Dios. Ante el tálamo de esta Virgen repetid melodiosos cantos de enhorabuena. Salmo 23 Este es el grupo que busca el Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ante el tálamo de esta Virgen repetid melodiosos cantos de enhorabuena. Primera lectura del Evangelio según San Juan A los tres días había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis cinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenad las cinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora el vino y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos de Jesús, el que realizó el Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Dichosa eres, Santa Virgen María. Ruega por el pueblo, intercede por el clero y por las vírgenes consagradas y que experimenten tu ayuda cuantos celebran tu memoria. De ti nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dichosa eres, Santa Virgen María. De ti nació el Sol de Justicia. Segunda lectura, capítulo 15 del libro Imitación de María. El buen uso de las gracias es prenda segura de salvación. Recibí con alegría las gracias de que me colmó su majestad y de ellas me serví para su gloria y mi aprovechamiento espiritual. Me saludó el ángel llena de gracia y en realidad, de verdad, vivir según ella fue mi único desvelo. Toda la augusta Trinidad me atavió a porfía de gracias sin cuento. El Padre me amó como a su hija, el Hijo como a su madre, el Espíritu Santo como a su esposa. No hice resistencia a ninguna inspiración. Antes seguí siempre los movimientos de la gracia. Merced a esta fiel cooperación recibía sin cesar mayores gracias y así fueron creciendo y multiplicándose portentosamente mis merecimientos desde el primer instante de mi concepción inmaculada hasta el postrero de mi vida. Nunca te falta la gracia, hijo mío. Tú eres quien faltas a ella muchas veces. Señálame un momento en que Dios no haya hablado a tu corazón, aún en el tiempo en que más resistías a su gracia. Cuando lees libros piadosos, cuando meditas o oyes la palabra de Dios, cuando asistas al sacrificio de la misa o contemplas a las criaturas del universo, ¿cuántos toques e inspiraciones no sientes? ¿No es verdad que si te condenas no podrás atribuirlo a Dios, sino a tu perversa voluntad que desoyó siempre sus llamamientos? ¿Así malogras las gracias espirituales como las corporales y exteriores? ¿Tienes cinco sentidos y sigues en todo sus antojos? ¿Tienes salud y la estragas en desórdenes? ¿Tienes hermosura y te embaneces? ¿Tienes fuerzas y las malgastas en frivolidades? ¿Tienes tiempo y lo pierdes en vagatelas? ¿Tienes riquezas y las malbaratas en juegos y diversiones? ¿Me llamas muy bien madre de la divina gracia? ¿Pero tú qué haces para lograrla y acrecentarla? ¿No merece una gracia más el que resistió a sus inspiraciones? ¿Espanto te causará en la hora de la muerte las gracias que malograste y te estremecerás en el juicio cuando te pongan delante de los ojos su inmenso caudal y te den en rostro con el desprecio enorme que de ellas hizo tu descuido y flojedad? ¿Cuántos se hubieran convertido de haberles Dios otorgado tantas gracias como a ti? Ea pues, no pierdas ocasión de merecer para que no sean despreciadas tus postrimerías Con una darme de gracia puedes desarmar a todo el infierno Como no sabes de cuál gracia pende tu salvación Estímalas y aprovéchalas todas para que tu alma no corra peligro La divina gracia es fortísimo escudo en los combates del espíritu Y si sale este vencedor en la pelea Tiene, tras la gracia, incomparable gloria Hijo mío, si tú me invocas y cooperas con fidelidad Yo no cesaré de alcanzarte nuevas gracias Imítame a mí Aquí está la esclava del Señor Hagas en mí según tu palabra Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo Aquí está la esclava del Señor Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros Vosotros también lo hagáis Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Señor Dios que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en la que habitara tu palabra Concédenos que fortalecidos con su protección Celebremos con alegría su memoria por Jesucristo nuestro Señor Amén Por las oraciones y los méritos de Santa María siempre Virgen y de todos los santos Perdone el Señor nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén Oración para después del oficio A la santa e indivisible Trinidad A la humanidad de nuestro Señor Jesucristo crucificado A la fecunda integridad de la bienaventurada y siempre Virgen María Y a todos los santos en general Rinda a toda criatura eterna alabanza, honra, virtud y gloria Y a nosotros nos sea concedido el perdón de nuestros pecados Amén Ad Resurrectionis Gloriam Perduco Amor Periumdum Christum Dominum Nostrum Amén 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 Gracias.